Los artistas del barrio de Pascual a Rosita queremos recibir El Teatro Nacional hace únicamente autores argentinos y por extensión iberoamericanos, quiero decir latinoamericanos y españoles. El plan de giras es fácil de explicar, lo que se estrena acá en el Cervantes sale de gira por lo menos un tiempo igual al que está acá. El de coproducciones es una coproducción que hacemos con las provincias, veníamos haciendo 4 o 5, este año lo hemos elevado a 7, hacemos 7 coproducciones con las provincias. Nosotros mandamos un equipo de dirección, los actores son todos del lugar, entonces se produce ahí un intercambio de profesiones y de saberes muy interesante por un lado, nos ponemos de acuerdo con la provincia acerca de la obra o del tipo de obra que quieren, y esto es muy importante, primero porque la gente del lugar valoriza sus actores, los ve funcionando en un ámbito profesional y mirá que buenos actores que tenemos y no lo veíamos, por un lado. Y por otro lado la provincia se compromete a hacer con ese espectáculo dos meses de gira por su provincia o por su región, el Cervantes va a la escuela. Allí llevamos espectáculos para los 3 niveles educativos, jardín, primaria y secundaria, repartimos el año y vamos un tercio a cada nivel educativo. Este año hemos incorporado nuevos espectáculos, mientras los viejos siguen yendo a escuelas en general de zonas carenciadas o de barrios que no tienen un fácil acceso a los bienes culturales, digamos, y este año yo creo que se va a duplicar, por lo menos, creo que los 25.000 alumnos que estaban yendo cada año a ver teatro en su escuela se van a convertir, este año, por lo menos en el doble. Hicimos una obra con un casting donde ya se planteaba que tenían que estar un mes fuera de Buenos Aires y estamos yendo a los pequeños pueblos con ese espectáculo. Eso empezó en noviembre, te conté, en la provincia de Entre Ríos, donde en 40 días se hicieron 30 pueblos del interior de Entre Ríos. Empezamos en un lugar, una población de 1.500 habitantes y así estamos yendo a esos pueblos donde en general no van espectáculos teatrales porque no son negocio ir a esos lugares. Y ahora estamos empezando una coproducción también con la Intersindical de Cultura de la CGT, donde vamos a hacer un espectáculo que se llama Las Obreras, que habla de la primera huelga textil que hubo en la Argentina, protagonizada por mujeres, que son las que trabajaban en general en la industria textil, y con la idea de ir a los sindicatos. Todos los años hacemos un festival acá en el teatro que ocupa las tres salas del teatro, que se llama Teatro del País, donde traemos 20 elencos, cada año 21, 20, 19, 24, pero ahí alrededor de esa cifra, elencos de las provincias a un evento que se hace acá. Y ahora en septiembre empezamos con una gira que ya no es un hecho aislado, un elenco nuestro que se llama, el espectáculo se llama Islas de la Memoria y se refiere a la guerra de Malvinas. Fue un espectáculo que hicimos para escuelas secundarias en el año pasado, que era el aniversario de Malvinas. Ese espectáculo va a México, a Cuba y a toda Centroamérica. Ahora, y en abril vamos a agarrar desde Colombia para abajo. O sea, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, ojalá Brasil. O sea, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, ojalá Brasil.